¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de Super Deli. Yo soy Sai Gutiérrez y estoy muy contenta y agradecida que nos acompañen una vez más aquí en 30 Frames, Super Deli, Sai Gutiérrez y ustedes mis amigos. Nos encontramos grabando desde el Instituto ICA, el Instituto Culinario que se encuentra en la calle Matamoros, número 62, Colonia Centro, en nuestro hermoso San Juan del Río Querétaro. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer una receta bastante sencilla, muy rica y se antoja, parece chocolate, cafecito, ya saben que las lluvias están muy fuertes, el aire está frío, bajo la temperatura. Afortunadamente, gracias a Dios, todos estamos bien, todas las autoridades están haciendo lo correcto, muchas gracias y a cuidarnos entre nosotros. Les mando un beso, mucha fuerza y que todo esté bien. Así que ahora vamos con los ingredientes de la receta, vamos a hacer un delicioso pan francés. Vamos con los ingredientes amigos. Los ingredientes son muy sencillos amigos, los podemos encontrar fácilmente o seguro los tenemos en casita. Vamos a necesitar pan de caja, yo voy a ocupar este pan blanco que todo mundo lo conoce. Vamos a necesitar vainilla, canela en polvo, una pieza de huevo, un pedecito de mantequilla, fresa, miel de maple o miel de abeja, como ustedes gusten y 200 mililitros de lechida. Eso es todo. Ahora vamos con la preparación amigos, es súper, súper sencillo. En un bowl vamos a poner el huevito y la leche. Lo revolvemos muy bien y ahora vamos a ponerle el chorrito de vainilla. Después le agregamos la canela. A mí me gusta con mucha canelita, la verdad. Revolvemos hasta que todos los ingredientes se incorporen y ahora vamos a remojar en esta preparación nuestros panes de ambos lados y nos los llevamos al fuego. En un sartén vamos a poner a derretir nuestra mantequilla y ponemos nuestros panecitos ya remojados. Los volteamos y servimos. ¿Ven qué fácil? Y listo amigos, así es como queda nuestra deliciosa receta de hoy. Un delicioso pan francés. Puede ser para desayunar, para un snack de media tarde, para cenar. Lo pueden acompañar con un rico cafecito, chocolate, té, como ustedes gusten. Yo le puse un poco de miel maple y fresas que a mí me encantan. Ustedes le pueden poner lo que quieran, frutos rojos, plátano, nuez, lo que ustedes gusten. Lo pueden hacer con pan blanco, con pan integral, como ustedes quieran, queda siempre delicioso. Muchas gracias por seguirme, gracias por seguir a 30 frames. Recuerden que si ustedes quieren anunciar cualquier producto, si quieren algún logo, algún video en especial, fotografía, lo que ustedes quieran, 30 frames está para ustedes, estamos para servirles. Gracias por seguir a nuestras cápsulas de Super Deli. Yo soy su amiga Sai Gutiérrez, los quiero mucho. No olviden visitarnos aquí en el Instituto ICA, conózcanlo. En las mañanas hay deliciosos desayunos. Vengan con sus amigos, con su familia a degustar un delicioso desayuno aquí en el Instituto ICA, en Matamoros 62, Colonia Centro. Y recuerden, amigos, coman rico, coman sano, tomen mucha agüita, hagan ejercicio y sobre todo coman súper, súper deli. Los quiero mucho. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.